No es algo de lo que esté especialmente orgulloso, pero es que es verdad, en el año 2008, si no fuera por Lumines 2, mi PSP habría estado apagada, y en lugar de eso es una de las máquinas que más tiempo ha pasado encendida, esto será por algo, ¿no? Lumines Supernova es uno de los mejores juegos de puzzle que el ser humano ha visto sobre la faz del planeta Tierra, así de fácil. Uno de esos juegos revolucionarios que no muere jamás, que mejora con el paso del tiempo y la práctica del jugador, y que todo el mundo debería tener para poder matar el tiempo cuando no hay otra cosa que hacer. Es un concepto básico similar al visto en Tetris, en Lumines hay fichas cuadradas de 4 casillas y 2 colores cada una, lo que tenemos que hacer es juntar los colores en grupos pares antes de que el barrido de la pantalla pase por encima de nuestro movimiento y se lleve las fichas que hayamos juntado bien. Un concepto casi tan simple como el de Tetris, como veis, y que funciona igual de bien. Al principio no resulta un juego fácil, las pantallas, además de ser visualmente muy diferentes, varían la velocidad de la caída de las fichas y la velocidad del barrido de la pantalla. Forzándonos a mantener un juego mucho más agresivo en ocasiones o a simplemente aguantar el tipo para no morir ahogados entre fichas. Por supuesto, estas fichas se pueden rotar y posicionar de la forma que mejor nos convenga en cada ocasión. Una vez tengáis práctica imaginaréis diferentes movimientos con la ficha que está por venir antes de haber terminado el movimiento de la que tengáis entre manos. Y es que Lumines desarrolla la visión espacial del jugador de una forma impresionante y le hace ver cosas que una persona que no ha jugado simplemente no puede advertir y todo en tiempo real y a una velocidad endiablada. Lumines Supernova, la versión exclusiva de Playstation 3, ofrece un mezcladillo de los dos primeros Lumines lanzados para PSP. Y añade fases, fichas y música que viene todo junto e incluso algún modo de juego nuevo y todo ello en alta definición. Avisamos de que en este caso la alta definición puede resultar un hándicap para nosotros. La vista se cansa y mantenernos delante de la pantalla por un tiempo excesivo frente a este festival no apto para epilépticos puede resultar incluso dañino. Así que un brillo moderado de nuestro televisor y un descansito de vez en cuando para mirar por la ventana y ver cómo son las cosas en el mundo real es más que recomendable. Y aunque el modo para un jugador es suficiente para justificar la compra del juego, decimos que Lumines tiene el modo para dos jugadores in situ u online más adictivo que se ha visto en esta industria, de verdad. Solo espero que el lanzamiento de este juego sea una excusa para mantener la franquicia viva con paquetes de contenido descargable durante mucho tiempo. Y aprovecho para recomendar la compra de Lumines 2 a todo aquel que tenga una PSP y que no se haya dado cuenta de que esta joya existe. Lumines Supernova es un juego que no muere, literalmente, si te gusta tiene vida infinita, como la tienen Lumines y Lumines 2 de PSP o Lumines Live de Xbox Live. Así que hazte con él solo en la PlayStation Store.